Representante cuestiona al gobierno por nombramiento en FIU Previsora. Jennifer Pedraza manifestó que si en realidad Petro quisiera acabar con la corrupción en la salud, jamás hubiera permitido el nombramiento de ciertas personas en la FIU Previsora para administrar el dinero destinado al bienestar de los docentes. Por medio de un trino, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a la necesidad de luchar contra la corrupción en el sector salud, comentario que generó duros cuestionamientos por parte de Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, por dignidad y compromiso. El mandatario nacional habló sobre el hecho de que PECODE habría avalado la construcción del nuevo modelo de salud de los docentes, por lo que trinó, Comenzamos a construir el nuevo modelo de salud con las maestras y maestros de Colombia y sus familias. Además, dijo que se acaba la corrupción en el FOMAC, pagando dos veces y media la capitación que hoy pagan las EPS, el magisterio tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional. Por su parte, la congresista replicó que si en realidad quisiera acabar con la corrupción en este sector, jamás hubiera permitido el nombramiento de ciertas personas en la FIU previsora para administrar el dinero destinado a la salud de los docentes. Presidente, si usted de verdad quisiera luchar contra la corrupción en la salud del magisterio, nunca debió nombrar en la FIU previsora entidad que administra 13,6 billones de la salud de los propios a John Mauricio Marín, cuota del partido de la U e investigado por presunta corrupción. Destacó. Al respecto, cuestionó que el ratón cuidando el queso, con el papel que jugaría la FIU previsora en el nuevo modelo. Es un riesgo que este señor siga a él. Además, a un mes de entrar a operar el nuevo modelo, persisten muchas dudas entre los maestros y maestras. Gracias por ver el video.